...en justas e innobles intervenciones extranjeras. Esta fecha solemne tiene su origen cuando don Venustiano Carranza, en ese entonces gobernador del estado de Coahuila, tuvo en su poder el telegrama en el que se plasmaba que Victoriano Huerta había usurpado la presidencia de la república y tenía preso a don Francisco I. Madero y su gabinete. Por lo cual se dirigió al Congreso local. Este le concedió, entre otras facultades extraordinarias como gobernador, la de armar fuerzas que coadyuvaron al sostenimiento del orden constitucional de la república. En tal virtud conformó el ejército constitucionalista, antecedente inmediato del actual ejército mexicano, cuya participación en aquella época crucial fue pilar en la conformación de la vida democrática de nuestra nación y trazó la ruta institucional por la que han transitado nuestras fuerzas armadas. En este devenir histórico, nuestro ejército se ha transformado en una institución sólida, profesional y confiable que diariamente se prepara para servir mejor a la sociedad que para cumplir sus misiones ha organizado y ampliado su infraestructura y sus capacidades a la par de las exigencias actuales. Ante la constante evolución global y los números actuales que enfrentamos con maíz, las fuerzas armadas nos adecuamos a la transformación de nuestra patria, aunque para cada uno de nuestros soldados, la patria lo es todo. Por ello, nos esforzamos para seguir manteniéndonos como el sólido soporte del Estado mexicano en actividades relacionadas con el mantenimiento de la seguridad interior y defensa exterior de la federación. Las organizaciones de funcionamiento, adiestramiento y equipamiento nos permiten demostrar con hechos lo que hacemos diariamente para proteger los supremos intereses nacionales.